Seguramente te has preguntado de dónde viene una de las vocalistas e intérpretes más importantes de la historia. Ella es Aretha Franklin. Aretha Lewis nació en Memphis, Tennessee en 1942, hija de un reverendo y una cantante de gospel. Su primer disco, The Gospel Soul of Aretha Franklin, fue publicado en 1956. Seguidamente abandona el circuito gospel y graba con la discográfica Columbia 10 discos en apenas 6 años. Firma con Atlantic en 1967 y alcanza fama internacional con Respect, canción que se convirtió en himno de la lucha por la igualdad. En esos años grabó las canciones que la convertirían en la gran diva del soul. I never love a man, baby I love you, chains of fools o since you've become. La revista Time lo sacó en portada convirtiéndose en la primera mujer negra en aparecer en ella para 1968. Tras el declive musical de finales de los años 70, abandona la discográfica Atlantic y su participación en la película The Blues Brothers marcó el comienzo de una nueva etapa. Fue la primera mujer incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 1987. También se convirtió en la persona más joven en recibir un Kennedy Center Honor en el año de 1994. Para el año 95 los Grammy Awards rindieron homenaje a toda la carrera de Aretha Franklin y casi 13 años más tarde, para 2008 fue elegida por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos. A sus 67 años canta en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC en la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama en 2009. La vocalista hizo su última actuación en Nueva York para la fundación Elton John de la lucha contra el SIDA en 2017. El mundo lloró su pérdida a la edad de 76 años el 18 de agosto de 2018. Esta gran artista grabó 112 sencillos, tuvo 44 nominaciones a los premios Grammy, obtuvo 18 galardones, y ha sido una de las artistas que más discos ha vendido alrededor del mundo con 75 millones de discos vendidos. En 2019 obtuvo a título póstumo un premio Pulitzer Mención Especial por su indeleble contribución a la música y a la cultura estadounidense durante más de 50 años. Sin duda una de las grandes voces de la música, conocida como la reina del soul o la dama del soul, su voz fue declarada tesoro natural y perdurará en el acervo musical por siempre.